¿Hay vida en el desierto? En los desiertos hay mucha vida. Son especies especialmente adaptadas. Tenemos roedores, tenemos armadillos, tenemos dentro de los armadillos lo que es el pichiciego, que es el armadillo más pequeño del mundo, caben en una mano, por ejemplo. El extremo árido de Argentina, como son las zonas hiperáridas, por ejemplo, ischihualasto, por ejemplo, medianos grandes, donde llueve menos de 100 milímetros al año. En esos lugares hay vida. Hay plantas que están aptas a vivir en esas zonas, que son muy eficientes para captar la poca agua que obtienen a lo largo del año. Y hay muchos animales. En general, los animales, ¿cómo resuelven el problema de la gran temperatura que alcanzan esas zonas en el día o la falta de agua? Lo resuelven muchas veces siendo nocturnos. Hay muchas especies de estas que solamente salen por la noche. Roedores que viven en cuevas y solamente salen por la noche. O, por ejemplo, reptiles que en realidad evitan las altas temperaturas corriendo de la sombra de un arbusto a la sombra de otro arbusto. Entonces ustedes van a ver que pasan corriendo de un lugar a otro, sequean, buscan alimento ahí, al rato corren de nuevo muy rápido hacia el otro lugar. Y esas carreras son justamente para evitar las altas temperaturas de la arena que puede llegar a alcanzar los 70 grados centígrados.